Y ahora nos acompañan tres de los siete ganadores en distintas categorías y premios del certamen a la excelencia del periodismo, Pedro Joaquín Chamorro, Moisés Martínez de la Prensa, ganador del primer lugar en periodismo de profundidad por la investigación del caso Emdeco Comniza. Dirá la gente qué cosas Emdeco Comniza, popularmente conocido como el caso Yacer Martínez. Matilde Córdoba, ganadora del primer premio en periodismo de actualidad por el nuevo diario, por una serie sobre violencia, ya nos relatará en un momento los distintos tópicos, el colega Ismael López de Confidencial, por una serie de crónicas titulada Caravana de Madres Migrantes sobre las madres chinandeganas mayoritariamente. Las madres que participaron el año pasado en la Caravana de Madres Migrantes por 16 estados de México. El jurado dice, Moisés, que en tu caso, además de destacar la rigurosa investigación periodística, estas investigaciones produjeron consecuencias en la vida pública del país al desemescarar un sistema de conflicto de interés. Eso es algo relativamente raro en este país donde normalmente se documentan, se prueban, se presentan cosas y no pasa nada. ¿Qué pasó en este caso? Sí, y si vos lo ves, las cosas las han hecho de hecho, por decir así. No han admitido ni han dicho que hay obviamente una vinculación con las investigaciones. Es lógico que hay una vinculación con las investigaciones. Las investigaciones, por lo menos hasta lo que logró entrar en el rango de fechas del premio, terminaban como cuando yo tengo la entrevista con él, que vos sabés que él me respondió con muchas ofensas. Sin embargo, con el tiempo han habido consecuencias. ¿Cuál es el rol de él en esas dos empresas? Él está vinculado en ellas. Él aparece no como accionista, sino como parte de esas empresas o por medio de su hermano. Él es una vinculación familiar con esas empresas. Y él va a esas empresas. O sea, yo lo que obviamente estimo es que los que están allí son unos prestanombres a los verdaderos intereses que son los de él. Y estas empresas, aparte de eso, han ganado contratos con el Estado en procesos irregulares, en procesos que deberían ser ilegales, y aún así terminan siendo adjudicados. Y aparte de eso, que yo creo en lo personal, que es el verdadero pecado que tal vez cometió Yasser Martínez, el caso de Endeko, que es que no terminó de construir las escuelas que le habían adjudicado bajo una modalidad de emergencia, que es lo que justificaban ellos, para decir lo que te las entregaba directamente. Y aún así, un año después de prácticamente que le dieron el contrato, las escuelas no están hechas. Cuando vos decís cambios por las vías de hecho, ¿se refieren a los movimientos que había en el Ministerio de Educación? No ha habido ninguna explicación coherente, es decir, estamos haciendo estos cambios por tanto. A eso voy. La única explicación coherente que se puede haber dado en este caso es la entrevista que dio a la prensa el representante del Banco Mundial, que dijo, sí, nosotros le dijimos al Minet que ahí hay serios problemas en el plan de ejecución de infraestructura de las escuelas. Pero, por ejemplo, esta etapa de la, en primer lugar, el retiro de los dos viceministros. Ya habían retirado antes a José Treminio, ahora retiraron a otros dos más. La intervención y todo eso ya es como una consecuencia de estos trabajos. Este tipo de notas los está ocurriendo más Jennifer Castillo, que es la reportera de Educación, que es la que está documentando las consecuencias de este trabajo, que va de los despidos de la barrida de adquisiciones, la intervención del INSS, que incluso se tuvo al presidente del INSS, Leonor Álvarez de la prensa, lo percibió durante la Asamblea Nacional para que explicara qué hacía el INSS allí, no le quiso dar explicaciones. El Miguel de Castilla, que es el asesor en temas educativos, tampoco quiso dar explicaciones. O sea, las cosas se están dando solamente, pero no hay una explicación oficial. No hay duda, pues, que el eco de esta investigación que dirigiste vos y otros colegas tuyos en la prensa, pues, ha tenido ese tipo de repercusiones y secuelas. Matilde, tu trabajo en el Nuevo Diario es una serie de distintos reportajes y crónicas sobre situaciones de violencia, violencia contra mujeres, violencia contra qué tipo de... Son cuatro reportajes que fueron publicados en distintas semanas, en tres meses, a lo largo de tres meses, y lo que reflejan es la cultura de violencia que se ve en Nicaragua. Uno de ellos es la violencia contra la comunidad LBGTI, y es el testimonio de un trans a quien golpearon. Entonces, lo que documenta es ese reportaje, cómo sufren los gays, lesbianas, travestis, y cuál es la situación de ellos en la actualidad en Nicaragua. La discriminación que sufren y violencia sexual, física, económica, de todo tipo patrimonial. Otro de los reportajes revela la otra cara de los femicidios, que son los huérfanos. Los huérfanos, los niños que quedan después de que el papá mató a la mamá o que simplemente algún otro hombre mató a la mamá y está preso. El tercero es sobre las mujeres, se ve como violencia de género, las mujeres que ingresan con droga en sus partes a los penales y quedan presas después, pero son a veces obligadas por sus parejas, o es simple. Se ve como violencia de género porque no tienen dinero y les ofrecen eso a cambio de dinero, a cambio de que entran a los penales con droga. Entonces son varios testimonios de mujeres que están presas o que están en el proceso y de sus familiares. ¿Cuál es tu papel como periodista al hacer estas crónicas? ¿Es relatar el punto de vista de la víctima? ¿Es presentarte como su, digamos, promotora, defensora o simplemente narras los hechos? El último reportaje es justamente eso, es dónde es el origen de la cultura de violencia, es decir, por qué los hombres son violentos, porque son los hombres los que usualmente son más violentos. Entonces el último reportaje busca eso, explicar qué es una conducta aprendida y cómo lo aprendes en la niñez, entonces cómo es que se transmite la violencia, el niño que golpea o el niño que le enseña ciertas conductas machistas. Y incluso la última entrega es retratar cómo los hombres también sufren violencia. Y entonces varios psicólogos y especialistas e incluso varios testimonios explican cómo desde el simple hecho de que enseñarle a los niños que se disfruta un cumpleaños o cualquier cosa dándole una piñata o golpeando, entonces es una forma de ir transmitiendo desde pequeños la violencia. Ese es el último trabajo. Yo no me presento como una representante de la víctima, yo muestro la realidad. Y lo que intenté es tomar distancia en todos los trabajos, pero reflejando la realidad. Por ejemplo, en el de la comunidad de gays, travestis, trans, lesbianas, entrevisté a más de 20 personas a favor o en contra, a la procuradora de la diversidad sexual, a todas las organizaciones de lesbianas, de gays, a todo. Y lo que se busca es reflejar, retratar la violencia desde sus distintos ámbitos. En tu caso, Ismael, el premio que se te otorga a la inmediatez noticiosa cubriendo cuántos días en este recorrido de esta caravana de madres chinandeganas que iban por México y Centroamérica. La caravana duró 16 o 17 días. Salimos de Nicaragua el 28 de noviembre, se entró a México el 1 de diciembre y luego se salió el 16, pues entonces más o menos eran unos 14, 16 días. El jurado le otorgó el premio a la serie de pequeñas crónicas, en realidad fueron 13 o 14, publicadas casi diario, no solamente los días en que por problemas de internet no se pudo mandar. Se publicó exclusivamente en Confidencial como medio digital. En Confidencial Digital hay un especial que se llama Caravana Madres Migrantes y ahí están reunidos todos los textos. Entonces lo que se trató, lo que hicimos fue ir relatando un poquito de las historias de cada una de las madres nicaragüenses que viajaron el año pasado para buscar a sus hijos perdidos cuando intentaban llegar a Estados Unidos perdidos en México. Y aparte de eso también se abordó problemática de otras madres centroamericanas porque en la caravana participan madres nicaragüenses, hondureñas, salvadoreñas y guatemaltecas. Entonces una de las primeras crónicas con las que abrimos era la historia de una madre nicaragüense que había viajado en el 2012 a buscar a sus hijos a México, pero contrario al fenómeno que normalmente los hijos son secuestrados o lo que sea en México, la característica de este hijo era que en realidad él no quería aparecer para no responderle a su madre por los hijos que les había dejado aquí a su cargo cuando él se fue. Es decir, la historia de estos desaparecidos no es blanco o negro. En ese caso no. Es decir, la mayoría de gente sí, pues la mayoría de madres, los hijos perdieron contacto porque fueron víctimas de algún secuestro o lo que sea, pero habían excepciones y era de gente que no quería aparecer o porque había fracasado en su intento de llegar a Estados Unidos y se había quedado en México varado o trabajando como peón o haciendo cualquier otra cosa y simplemente no quería regresar a Nicaragua. Pues entonces es una serie de 13, 14 crónicas escritas en el día a día. Es decir, cada día terminábamos el recorrido de un estado. La caravana del año pasado transitó por 16 estados de la República Mexicana. Yo le pregunté hace un momento al jurado qué premiaron, si premiaron temas, si premiaron la narrativa periodística o la repercusión de los temas. Ellos decían, premiamos periodismo. Pero si uno ve en las historias de ustedes, pues la tuya tiene que ver con un tema, digamos, de conflicto de interés, de envío de fondos públicos, quizás para favorecer una empresa que está vinculada con gente asociada al poder. Pero estas otras historias tienen que ver con problemas de la vida cotidiana, gana de la violencia, de la migración. Irma, del nuevo diario, escribe sobre Ometepe frente al canal. La corresponsal de la prensa en Carazo gana también por un reportaje sobre la vida después de la basura. Y un estudiante de la UCA gana un premio por un trabajo sobre el reino de la chatarra. Es decir, a pesar de la dificultad de acceso a la información pública que hay en el país, hay muchos campos en los cuales el periodismo puede producir buenas historias. Bueno, mira, yo en realidad yo creo que... Yo insiento un poco, y te aprovecho la oportunidad para decirlo, de lo que ha comentado el profesor Guillermo Rocho aquí, acerca de que el periodismo de investigación vive su peor momento. Yo creo que tal vez no hay mayor cantidad, pero hay mayor calidad. Porque yo creo que los periodistas investigadores de ahora, enfrentando todas estas restricciones informativas, tratan de sostener el rigor que debe tener todo un reportaje. A pesar de las restricciones informativas que todos sabemos. O sea, todo trabajo de este tipo tiene que tener rigor. Documentación, contrastar fuentes, cruzar datos. Yo creo que la mejor manera de enfrentar esa barrera, la que vos te mencionas, es siendo riguroso. Porque si uno es riguroso, siempre hay, digamos, como salidas que te permiten obtener información que a simple vista te la deberían de entregar, pero que no te la dan por las restricciones que hay. Por ejemplo, en términos rápidamente, la Contraloría General de la República tenía el proceso que adjudicaba el mayor contrato, el de las escuelas en DECO. A pesar de ser un documento público, yo sabía que lo tenía, los mismos controlores me lo confirmaron, pero no me lo quisieron dar. Sin embargo, al saber que el documento existía, yo busqué otras alternativas de conseguirlo. Me costó bastante, pero al final tuvimos acceso. Entonces, si yo, por ejemplo, hubiera dicho que al no tener el documento por la Contraloría, hubiera llegado hasta ahí, tal vez no hubiéramos estado hablando hoy sobre el tema. Entonces, yo lo que diría es que aquí, para enfrentar ese tipo de cosas, hay que tener rigor y consistencia, principalmente. En tu caso, Matilde, te enfocas principalmente en historias que tienen interés humano, casos de personas que están siendo afectadas por situaciones de la vida cotidiana. Sí, son historias que usualmente no se publican en los medios, o que publicamos como nota roja en la página de sucesos. Es decir, mataron a determinada mujer y quedó tendida en el piso. Entonces, ¿qué pasa con esos niños? O determinada persona que se supone que es gay, o que cree la gente que es gay, lo agarraron y lo pedrearon en una calle. Pero, ¿qué hay detrás? ¿Qué problemática hay detrás de eso? ¿Cuántos son? Entonces, hurgando uno se da cuenta que es algo muy común, que ellos sufren todo el día, que a uno lo violaron y lo violaron por tres veces, que a otro quedó fracturada la pelvis, etc. Entonces, son historias que están detrás de las noticias cotidianas usualmente. ¿Qué pasa con la otra parte del periodismo? Que ya sea por inclinaciones políticas, ideológicas, o por simplemente la descripción de los medios en que están trabajando, que tienen una política cercana con el gobierno, con el partido de gobierno, pero al final de cuentas están produciendo, están generando información. No pueden producir historias o información que pueda ser comparable con este tipo de esfuerzo. La gente dirá, bueno, ¿y por qué no aparece ahí en ese tipo de certámenes un trabajo que se publique, por ejemplo, en el 19, o en el canal 4, o en el canal 8? Bueno, en el caso de la... yo creo que no participan, pues, que ellos no participan. Se auto excluyen. Se auto excluyen del proceso. En el caso específico del tema de nosotros es que el año pasado tuvimos la oportunidad de acompañar a las madres en esta caravana y por eso fue que producimos la historia, las historias estas que escribimos, pues, y que se publicaron en Confidencial. Yo creo que en los medios oficialistas se hacen, por ejemplo, algunos buenos reportajes sobre cosas culturales, por ejemplo, que también podrían someterlos, pero parece que no lo someten, pues. Gracias, Ismael, Matilde, Moisés, a ustedes y a los otros colegas ganadores de premios en distintas categorías en la décima edición del certamen a la excelencia del periodismo Pedro Joaquín Chamorro, Cardenal.